Te equivocas Tu papel es el ese, esa mujer que él se cansó de ver Que ya no toca más, que ya no quiere más En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante La intuición no se equivoca Cuando sientes celos no estás loca Hoy entérate Yo soy la otra El de ti ya está aburrido Y a mí me persigue como un niño Soy un dulce que Siempre le sabe bien En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante Su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante Su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Su amante, su amante soy yo